Más información www.más.org que pasó? que en la casa tengo un portón y se le ocurre el teléfono como el teléfono como el teléfono el teléfono tiene un barcito el botón tiene todo lo que está el teléfono y no lo puede echar oh no no si 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 no si si